El partido se jugó en Porto Portugal tuvo varias oportunidades para ganar el partido entre ellas un penal que Joao Pinto remata y que Stelea que fue la figura de la cancha le contiene ahí está el árbitro que marca el penal el empujón sobre el delantero portugués va Joao Pinto se luce Stelea y en el minuto 94 se jugaba el descuento Torinal Muntianu marca el gol de la victoria de Rumania sobre Portugal 1 a 0 el arquero de Portugal es Víctor Bahía que se come este gol que genera la derrota de su selección de Overmars el pase había sido de Clio ¡Gracias! Gracias por ver el video.